Bien, y ahora vamos a explicar cómo es la instalación del ZoneForge en la versión 9. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el archivo setup. Le damos sí a la autorización. En esta pantalla tenemos dónde se va a instalar el programa. Por defecto siempre se va a instalar en Program Files. En una carpeta que se llama Sony Setup. Empezamos la instalación. Nos da la bienvenida al instalador. Le damos siguiente. Aceptamos los términos. Siguiente. Aquí nos indica el destino donde se va a instalar el programa. Aquí en esta casilla lo que nos dice es que si queremos que automáticamente nos cree un icono en el escritorio. Le vamos a dar que sí. De esta manera empieza la instalación del software. Bien, ahora nos dice que ya hemos finalizado la instalación del software. Como nos podemos dar cuenta, aquí en el escritorio nos hizo un icono de ZoneForge. Le damos finalizar. Ahora, para realizar lo que es el craqueado del software, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la carpeta de instaladores tenemos un archivo que se llama Keygen. Ese Keygen lo vamos a copiar en la carpeta de destino donde se instaló el ZoneForge. Para acceder de manera rápida a esa carpeta, lo que vamos a hacer es un clic derecho sobre el icono de ZoneForge y seleccionamos propiedades. Una vez que estamos en las propiedades, podemos abrir ubicación. Y automáticamente ya se abre directamente la carpeta donde se instaló el software. Lo que vamos a hacer es pegar el Keygen dentro de esta carpeta. Le damos control-V y nos va a pedir una autorización y le vamos a dar continuar. Perfecto. Una vez que ya tenemos el Keygen copiado dentro de la carpeta, lo vamos a ejecutar. Ahora vamos a seleccionar la versión del producto que vamos en esta ocasión a craquear. Aquí dice Product Name. Este crack nos sirve para varios software. Vamos a seleccionar el que estamos craqueando, que es el ZoneForge, la versión 9. Una vez que ya lo hemos seleccionado, automáticamente nos genera el número de serie y un código de autentificación, que es el que nos va a servir al final. Pero antes de ingresar los códigos, primero tenemos que parchar el programa. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos un botón que dice Patch. Le damos un clic y automáticamente se va a abrir la carpeta de ubicación del software. Le damos a aceptar. Ah, aquí nos muestra un error. Ok. Para nosotros asegurarnos que el Keygen no nos dé ningún error, antes de abrirlo, tenemos que hacer clic derecho y le ponemos ejecutar como administrador. Le damos a sí la autorización. Ok. Ya tenemos seleccionado el producto. Y listo, vamos a parchar. Le damos Patch. Aceptar. Ok. Ahí ya no tuvimos ningún inconveniente porque los Keygen a veces necesitan autorización de administrador. Vamos a aceptar. Y el siguiente paso que vamos a hacer es abrir el software. Ok. Una vez aquí, nos va a empezar a pedir los códigos que nos va a dar nuestro Keygen. El primer código que nos pide es el código de serie. Lo copiamos. Y lo pegamos acá. Le damos Siguiente. Aquí nos dice que qué tipo de instalación vamos a hacer. Entonces aquí nosotros vamos a seleccionar registro desde otra computadora. Le damos Siguiente. Siguiente. Aquí nos va a pedir llenar los datos, ¿no? Yo ya los tenía llenados con anticipación. Le damos clic en esta casilla. Y le damos Siguiente. Aquí nos dice que va a guardar el archivo de registro. Y lo podemos guardar. Le damos NETS. Y ahora nos pide el código de autentificación. Lo copiamos. Y lo pegamos. Y listo. En esta ocasión ya tenemos instalado nuestro ZoneForge. Y craqueado y activado. ¡Gracias! ¡Gracias!